hola muy buenas a todos hoy vamos a hablar de youtubers que desaparecieron sin dejar astro y comenzamos la sección los primeros con bach hau barcher este canal de youtube se dedicaba a subir vídeos de minecraft hasta que un día dejó de subir vídeos la controversia explotó cuando los rumores en internet decían que este youtuber mantener relaciones con una menor de edad un día subió un vídeo diciendo que no aguantaba esas acusaciones y cerró su canal de youtube el bach hau bach es el primero el segundo de la lista es fine fathead este youtube se hizo famoso tras subir el vídeo de un supuesto artefacto que había creado para abrir portales a otras partes del mundo luego de esto desapareció sin dejar astro a pesar que incluso fox news quiso hacerle una entrevista este es el número 2 el número 3 es el anticristo 2007 este se fue el ongedero más famoso de latinoamérica con sus vídeos de críticas a la música moda y programas de televisión un día el usuario chat 2008 de youtube subió un vídeo donde hackeaba la cuenta de el anticristo 2007 y subía cuatro vídeos que infligían las normas de la plataforma luego de esto el canal de el anticristo 2007 fue borrado de manera manual y nadie sabe si fue culpa del hacker o del mismo anticristo está en la tercera posición en la cuarta posición es doc tops el youtuber detrás de este canal de tops desaparecido de la noche a la mañana sin despegación al respeto al respecto mejor dicho llevaba dos años sin subir vídeos y aunque muchos creen que murió el hizo un comunicado en sus redes este año explicando que en cualquier momento volvería la cuarta posición doc tops y ahora vamos por la quinta posición ice barracks esta chica poseía un pequeño canal de blogs donde hablaba de su vida actualmente parece que ha sido secuestrada a raíz de bien de varios vídeos están subidos a su canal porque supuestamente en su cuestrador posición número 5 ice barracks y era en la posición número 6 para normal a lana fue una de las primeras chicas en crear un canal dedicado a lo paranormal en el 2015 empezó a ganar fama hasta que un día dejó de subir vídeos y borró su canal un día después publicó en su twitter que alguien estaba amenazando de muerte y que se que se retiraba de las redes sociales lo extraño de todo esto que hasta ahora nadie sabe que fue de ella la posición número 6 para normal a lana en la posición número 7 mich hana mixing está a ver voy bajando para que lo podéis leer todos este cross player empezó su canal enseñando algo de japonés y pronto se convirtió en un blogger fanática del anime en su último vídeo ella decía que estaría en la comic con 2013 y que sus fans podrían ir a conocerla después de este vídeo nunca más se supo de ella hasta que el día de hoy muchos creen que fue secuestrada por un fanático obsesionado la posición número 7 miss hana mix hoy estamos hablando en para normal en nuestro canal para normal de youtubers que han desaparecido sin dejar ni sin dejar ni rastro que no han aparecido nunca más en youtube siendo nuestra lista la posición número 8 que en jumba fue el youtuber con más suscriptores en el año 2008 en su momento de su carrera desapareció sin dejar rastro y volvió tiempo después para decidir que se alejó para tener una vida más personal tiempo después volvió a desaparecer y no se supo nada de él muchos afirmaron que sufría de una grave enfermedad que mantuvo oculta y que murió sin que nadie lo supiera hoy estamos recordando los youtubers más famosos y que desaparecieron sin dejar rastro hemos comenzado por la posición número 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahora vamos por la posición número 9 red kenemun este canal se dedicó a subir vídeos de increíbles acrobacias en jeta b hasta el 20 de mayo de 2015 que subió su último vídeo nadie supo quién era red kenemun y parece que nadie lo sabrá nunca la posición número 9 y en la última posición de nuestra lista de los youtubers que han desaparecido sin dejar ni rastro hablamos de kenny bietz este era un explorador un explota explorador vuelvo a repetirlo que me quedo atrabancado este era un explotado explorador que decía haber encontrado una cueva misteriosa a la que no se atrevía a entrar en el desierto de nevada en eeuu después de subir su último vídeo se dice que volvió para entrar a la cueva pero nunca volvió las autoridades investigaron su caso y nunca encontraron su cuerpo se dice que tuvo un accidente en aquella cueva y que no pudo y que no pudo salir hoy hemos recordado los youtubers más famosos que desaparecieron sin dejar ni rastro desde el 1 hasta el 10 si te han gustado todos estos vídeos déjanos tus comentarios y hasta una próxima ocasión expongamos tus comentarios adiós a todos